Vea nuestra cuenta de Es Para Todos en YouTube, selecciona videos debajo de nuestro nombre y puedes ver los cientos de videos que hemos colocado durante el más de un año que tenemos de estar al aire. Aquí tenemos ya al grupo Nazareth. ¿Qué pasó, Jaime? Comandamos Edwin. ¿Qué se cuenta? Manuel. Veo que han sofisticado hoy la batería un poquito más. Ah, es el bajo, ¿verdad? Esto suena, estos son los parlantes. A ver cómo le hace. Vamos a ver. Luis, quien está con la batería, y Javier, quien está con el sonajero. ¿Listos entonces qué canción toca el grupo Nazareth? Con la misma moneda, música maestro para el grupo Nazareth. Aquí te van a pagar con la misma moneda, porque me pagaste tú, ya verás, traicionera. Ya que pasen los días, ya que pasen los años, ya verás el castigo, orará tú de este engaño. Ya que pasen los días, ya verás el castigo, orará tú de este engaño. Cuando vuelva recuerda que te quise mucho y que subí por ti. Va a tener sonado tus penas, mi pierna y cadera vivirá sin mí. A ti te van a pagar con la misma moneda, porque me pagaste tú, ya verás, traicionera. A ti te van a pagar con la misma moneda, porque me pagaste tú, ya verás, traicionera. A ti te van a pagar con la misma moneda, porque me pagaste tú, ya verás, traicionera. Correcto, el grupo Nazareth y para ello, FANFARRIA. Listo, por acá ya el cuarto grupo clasificado. Grupo, 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 ¿cómo qué? No, me está remedando, caballero, por favor, grupo. Es el grupo Super Show de los Tiracumbos, quienes fueron los primeros clasificados, si no me equivoco, en esta competencia de instrumentos raros. Si el Super Show de los Tiracumbos es para ustedes el mejor grupo de instrumentos raros, no deje de votar a través de la línea del 23-6-7-4-4, porque el primer premio es de 750 colones, 250 el segundo. Tiracumbos, maestro, música. ¡Listos! Nuevamente con ustedes, uno de los shows audiovisuales más grandes del Canal 2, el Super Show de los Tiracumbos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Voy a dar el cambiazo, tiro el bagazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moda y con otra ropa me doy el taco Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que apresa la canalla Ya me dejó por nada, por este tipo pasó mi toto Y dicen que está acabada, que si la veo no la conozco Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que apresa la canalla Esta sí es una verdadera canallita Pensó que iba a ser dichosa, viviendo al lado de la riqueza Con poqueta y ambiciosa, no tiene nada como su interés Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que apresa la canalla Yo sé bien qué está pensando, todavía, que ya muero Y su hechazo se ha llevado, equivocado, no la quiero Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que apresa la canalla El super show de los tiracumbos Presentándose con la canalla Y fuerte el aplauso para ellos Grupo número 4 En esta competencia de instrumentos raros De domingo para todos Y atención, porque ahora vamos a conocer Al grupo arcoiris Que es el grupo número 5 Participando y fuerte para darle la bienvenida Un aplauso, por favor, señores Ahí estamos Antonio, ahí está Walter, ahí está Ramón Aquí está la señorita que se llama Ruth José y Tony ¿Qué tal? ¿Listos? Bueno, la vez pasada ganaron también abrumadoramente Vamos a ver qué pasa en esta ocasión con el grupo arcoiris Es el quinto grupo que se presenta en instrumentos raros Competencia de domingo para todos Que tienen la intención de que todos los salvadoreños Y se tiremos un poquitito El crear los propios instrumentos musicales Por ejemplo, préstame por aquí el raspador Si se dan cuenta, está creado con latitas de jugo De frutas en conservas ¿Ah? Bonito, ¿verdad? Nítido Aparte por aquí con una botella de gaseosa Ahí está la batería Listo para el grupo arcoiris Música maestro Señor, saques el foco del coquillo Que me está haciendo coquilla Cuando bailamos pegados Me está gritando y me asco en la boca Me asco en la mano Pa' que no baile apretado Pa' que no baile apretado Señor, saques el foco del coquillo Que me está haciendo coquilla Cuando bailamos pegados Mi mami está mirando Me hace muecas con la boca Me hace señas con la mano Pa' que no baile apretado ¿Cuál foco? Cual foco Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Cual foco Si esta noche no traje el foco Y me diga, señor, que usted no trae toda esta noche su foco si yo te lo estoy sintiendo A mí está mirando me hace muertas con la boca me hace señas con las manos para que no baile apretado ¿Por qué no se lo saca? para que todas se lo vean se les quita la malicia y sepan que nada pasa Y nadie está mirando me hace muertas con la boca me hace señas con las manos para que no baile apretado ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? Atención, ahí está el grupo arcoiris y para ellos fuerte aplauso De inmediato a punto de alargar nuestra maratón a punto de alargar nuestra maratón Domingo para todos en segundos Un mes con nuestros instrumentos raros en Domingo para todos y atención porque en este momento Tiracumbos tiene 1100 llamadas y el grupo arcoiris se queda con 30 llamadas siendo ganadores el Super Show de los Tiracumbos ¡Aplausos! Ahí están ya 750 colones para el Super Show de los Tiracumbos y para el grupo Nazaret en segundo lugar 250 colones ¡Fuerte el aplauso para ellos también! La idea es que sigamos motivando a seguir creando instrumentos raros seguir haciendo competencias y que Domingo para todos tenga la oportunidad de propiciar estos eventos porque provocan pues justamente el ingenio dentro de toda nuestra juventud nuestra adolescencia salvadoreña desde la juventud y tahinas ¿que quieres volver? Última